hola amigos de youtube hoy os traigo aquí un programa bastante importante por no decir muy importante en todos los peces bueno es java no sé si lo conoceréis bueno siempre recomiendo instalar java directx y bueno es un programa bastante importante porque sé muchas aplicaciones y programas pues se basan en él y bueno ya os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y bueno lo único que tenéis que hacer es entrar aquí en la página os describe aquí un poco que por qué descargar java y esto es una gran verdad gracias a la tecnología java podrá trabajar y entretenerse en un método en un entorno informático mucho más seguro se actualiza la versión de java más reciente mejorar la seguridad de su sistema las versiones anteriores no incluyen actualizaciones de seguridad las últimas actualizaciones de seguridad por eso es importante tenerlo porque muchos virus te pueden entrar por aquí y no te pueden funcionar muchas aplicaciones vídeos que se basan en java programas bueno de todo la verdad que es importante bueno le dais aquí a descargar y bueno dice aquí te dice que no es compatible con el plugin bueno aceptáis y os va a descargar este archivo que es la instalación java setup le dais aquí bueno os recomiendo que cuando acabemos de instalarlo dejéis a las actualizaciones automáticas puestas así cada vez que hay una actualización o te avisa una instala directamente y bueno como veis es muy fácil de instalar se va a abrir aquí un instalador y nada lo único que tenéis que dar es dar la siguiente a mí no sé si me dejará instalarlo porque yo ya tengo esta última versión instalada bueno veis aquí este instalador le dais a siguiente y descargar el instalador desde los servidores de java y bueno lo único que tenéis que hacer es esperar ahora que lo instale ya veis aquí que está instalándolo no sé por qué me lo instale otra vez que yo ya lo tengo instalado pero bueno vamos a dejarlo para que lo veáis cómo se instala y una vez que acaba eso te da las opciones de actualizarlo automáticamente no te va a pedir nada más y la verdad que no vas a notar que está instalado ni nada es una aplicación que tiene ahí el sistema para que funcione todo bien y está en segundo plano nunca está ahí como veis tarda un poquitín ahora cuando se completa no te va ni a quedar un icono en el escritorio ni nada el java se instala y digamos así en segundo plano del sistema ya lo veis aquí se ha instalado correctamente se lo comunicará cuando haya alguna actualización de java disponible instale siempre las actualizaciones para aprovechar las mejoras de rendimiento y seguridad y bueno ya veis que os lleva aquí a la página y bueno esto sería todo así que espero que os haya gustado y que lo instaléis de verdad porque si no da bastantes problemas esto así que bueno un saludo y ya nos vemos en otro vídeo hasta luego